Gracias. 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 excelente tome de bola para el empate a 2 una partida rápida que vamos a ver amigos como estamos ahora volvemos a ver qué facilidad para tomarse esa bola de registro 3 3 caramolo rápido para casquillo y la cuarta 4 rápidamente el maestro casquillo y midiendo la llegada del 50 tiene que pegar exactamente la mitad de la mesa y es buena a entró después si se fijan entró a la mitad del 2 y medio y ahí por eso fue 42 saludos saúl sánchez saludos 42 arreglo el maestro casquillo no no ha venido 4-1 aquí en el villar azteca amigos saludos ya se acerca el torneo en guadalajara jalisco a los 22 torneo muy importante es el de los mil dólares después viene uno abierto y hay uno de primeras segundas y terceras ahí en el villar master club y también la llegada del mes o de jasper jugada incómoda para el maestro habilita víctor piña de saludos amigo saludos hasta colombia y el choque se la quita le quita la quinta cara mola y esto se pone 5 a 2 llegaste tarde parece que ya te habías apuntado el otro para que ibas a jugar sí pero mi sistema no he jugado ni yo ni yo he jugado y miren esa jugada se va a ir hasta el fondo no si fue se alcanzó a llegar tiene una jugada de combinación del maestro habilita jugada de ramarse demasiado demasiado piquete le dio muy abajo toda la rotación y casi en la esquina por eso la falló y el marcador 5 a 3 sigue arriba el maestro Edilberto Aristizabal se pega las bolas salen de aquel lado donde va el maestro Aristizabal la bola roja para los que no sepan va ahí en la mitad de la salida y la amarilla va a la mitad exactamente de donde salieron le queda una jugada en tabla y se pasa el maestro casquillo y le vuelve a dejar una jugada fácil el maestro habilita llegar a 3 bandas el diamante número 1 si quiere a 4 bandas hasta el diamante número 3 muchas gracias se va hasta el diamante número 3 pero se va a pasar se pasa, se pasa, se pasa por mucho saludos desde Tijuana Tijuana, Baja, California y ahí estaremos por noviembre nos daremos una girita por Tijuana y Ensenada hasta el momento 24 jugadores siguen llegando, se esperan unos 30 o 32 para este torneo horrible tiro del maestro Ávila no le alcanzó a quitar el choque y ahora que va a tirar casquillo ahí va a tirar línea miren qué jugada se va en una línea pero no alcanza no alcanza a bajar un poco más para llegar hasta abajo de la banda corta y le vuelve a dejar más esto habilita una jugada a 3 bandas exactas buena cara bola y si buena y tira y se arma arma la segunda cara bola el maestro habilita de 4 a 5 bandas vamos a ver si no le choca le quita el choque y se va a ir a la esquina la agarrada de de venir a 3 exactas parece que se va a ir a la esquina lleva 2 y con esas 2 5 a 5 saludos de Arauca Arauca y Ancaldas saludos a los colombianos miren qué buen golpe del maestro habilita ya no alcanzó a bajar los dos juegan parejos 5 a 5 y tiran 34 carambolas 5 a 5 jugada de plus y se va a recargar hasta la cuarta banda y nada nada para el maestro habilita así como lo ven de chaparrita es un demonio un demonio para las 3 bandas el maestro habilita también también juega carambola de fantasía villera artístico también el maestro habilita pues hay muchos hay muchos maestros miren está el maestro Sandoval está al frente al fondo está Sandoval Moisés 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 Hernández nos visitan de Veracruz dos jugadores y siguen siguen llegando a qué golpe del maestro casquillo qué facilidad para ti tres carambolas le quita bien el choque y exacta la carambola número 6 el maestro Cote y ahí acaba de pasar cabellas amperio y siguen llegando una más 7 a 5 y miren cómo va armando la jugada el maestro casquillo fácil tiene mucha facilidad para jugar el maestro casquillo ya lleva tres jugada en línea esa es la especialidad de casquillo ya hemos visto esas jugadas y más cerradas tremendas carambolas que ha hecho ya lleva cuatro miren sigue favoreciéndole el ruedo viene la quinta y se mete el choque o no que va a arrastrar el libro la carambola lleva cinco carambolas 200 pesos la inscripción miren que como quita el choque parece que le van a chocar y el último dicen que no ya lleva seis ya lleva seis si este plomo falla seis y cinco once once a cinco dice que cuesta la inscripción el torneo y cuánto lleva el ganador se lleva como como unos casi los tres mil pesos cerca de 150 dólares este torneo paga muy bien amigos ya llega el maestro Pedro Arriega ¿cómo está el maestro Galindo? y el maestro Galindo todos los maestros se vienen a jugar este torneo este es un muy buen torneo amigos mucha calidad equivale como si estuviéramos jugando un nacional vienen vienen casi todos los mejores algunos no llegan a poder venir pero algunos días vienen unos otros días otros y me den esta maquinita que se llama Heriberto Aristizaba tiene dibujada la mesa jugador que es lírico eso es importante que lo sepamos es jugador lírico y 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 el juego ni siquiera esperan a que se pare la bola cuando ya tienen dibujada la siguiente jugada ya no esperan a que se pare la bola y vámonos rápido 15 carambolas en 3 minutos y medio le sacamos el tiempo al maestro casquillo 15 en 3 minutos y medio cuando muchas veces uno tira una carambola y se tarda 4 minutos como mi maestro el de los 150 sistemas la casa siempre pone aquí algo algo de dinero por eso sube la bolsa mucho amigos por eso sube la bolsa porque la casa pone pone una una parte del premio listo ya va a 13 a 5 jugada en tabla buena carambola de más habilita ya llegó otro ídolo y la patita todavía no llega bien en camino aquí en esta mesa se llevó a cabo la final de la copa internacional villar online junto al maestro heriberto aristizabal y el maestro delgado o sea que la mesa la conoce muy bien el maestro casquillo y rápidamente miren cuánto se tarda no se para la bola fíjense nada más apenas se paró uno dos tres de tres a cinco segundos se tarda en tirar más casquillo 14 a 6 saludos desde costa rica cuántos son 3.500 pesos son 150 dólares amigo este torneo es de eliminación directa el que pierda no lo sale 14 a 7 sigue arriba el maestro heriberto alistizabal casquillo y llega nuestro amigo tony estrella romántico del día y se entra alex tauro también preguntando por la rifa del taco en una de nuestras partidas una una partida que tenga pensada les voy a avisar un día antes y ahí vamos a rifar nuevamente el taco porque nadie se lo sacó nadie se lo sacó y ese taco es para ustedes para alguno de ustedes que no sigue tiene que ser ese taco así que sigan con nosotros estamos esperando alguna buena partida yo les aviso les aviso un día antes o unas horas antes para que estén alertas 814 814 miren esa jugada sepas del maestro casquillo así que para los que quieran participar ya saben pueden inscribirse todos los que gusten solamente un solo un solo comentario por participante detectamos que hubo uno que hizo dos otros que hacían tres otros cuatro y así y únicamente tienen derecho a uno pero los que hacen de dos para arriba ya van a quedar eliminados nada más es uno para que le den chance a los demás que pasó maestro galindo vas a ir a guadalajara a los de mil dólares órale está bueno traes buen nivel ahorita jugada de plus buena buena para el maestro habilita cienso carambola número 9 9 a 14 5 de ventaja para el maestro casquillo y la pregunta yo creo que vamos a hacer la misma así que se las voy a escribir antes para que la escriban tal cual porque luego nada más ponen el resultado pero hay unos que no dicen ni quién entonces para no adivinar se las voy a poner nada más ustedes le componen ahí el el resultado y ya seguramente alguien de ustedes lo va a ganar amigos también les informo que llevamos rápidamente llegando casi a los veinte mil seguidores esta nueva página se creó en marzo primero el 2 de marzo llevamos a los veinte mil seguidores la nueva página de Villarona muchas gracias a todos ustedes por seguirnos ya lleva dos a Ávila qué buen toque le mete la tercera sí señor le mete tres y esto se pone once a catorce el maestro la madrid está transmitiendo el maestro benítez con tabuta ya le mete otra ya le mete otra ya van ahora doce a catorce habla no creo que es un plancito es un jugador de los más duros así como de chaparras es un demonio el demonio de tasmania es fuertísimo este jugador marcador con estas cinco se pone ahora trece a catorce saludos maestro abel aguilar bueno ya hemos recuperado todos nuestros seguidores que teníamos en la página de villano online y estamos enviándoles nuevas invitaciones porque hay muchos que se quedaron rezagados y detectamos que había muchos que estaban bloqueados todos los estamos desbloqueando a todos para que ingresen nuevamente a la página me estaban haciendo de chivo los tamales 13 a 14 13 a 14 miren esa jugada le mete la garra de lleno le mete toda la rotación toma tercera banda y toma la del empate 14 a 14 estamos directos desde villar azteca los días miércoles jugadas de partidas de primeras y segundas miren la del desempate ahora el maestro habilita toma la ventaja 15 ávila 14 casquillo y juegan mano a mano aquí nadie le da partido nadie dice ya no se quiere ir a colombia porque aquí hay puro billetito fresco dice si se ve contento casquillo está ganando todo saludos camuñez no salió camuñez espero que sigas mejor amigo miren qué facilidad qué facilidad y bueno ya había tomado la ventaja habilita y ahora ya responde rápidamente con dos canambulas el maestro casquillo ya toma la ventaja ahora la ventaja para casquillo de 16 a 15 los dos van a 34 carambolas y le repito aquí exactamente en esta mesa fue donde casquillo ganó el torneo de la copa villano line aquí exactamente se coronó el maestro casquillo ganándole la partida al maestro jonathan delgado haciendo una gran partida porque el marcador fue 30 a 13 con una serie de 12 y en 11 carambulas esa se me quedó muy grabada aparte fue la partida donde se estaba rifando el taco que nadie se sacó jugada en tabla dos vueltas cero 16 a 15 aquí está la del empate nuevamente dicen que va a venir casquillo 34 31 césar un 34 en esta partida amigos me recuerdo que es una partida con handicap nacional pues eh como partido de la rifa ah si algún juego de estamos rifando un taco de milion dólares gratis para todos ustedes y es el que la tiene en un partido que va a pasar en un juego yo les aviso cuando como y donde les voy a dejar la les voy a dejar la la pregunta bien hecha para que ustedes nomás le pongan lo que falta ahí y ya nomás la suben nomás una sola si suben más de una automáticamente quedan descalificados y es el primero que la tiene un taco con un valor aproximadamente de 400 dólares gratis para ustedes amigos 15 a 16 y arriba el maestro casquillo jugar en tabla alcanza a agarrar alcanza a pellizcar la bola blanca y mire no salió así que pónganse abusados con la pregunta que voy a poner a poner amigos no todavía no sé qué partida va a hacer todavía no sé pero yo les aviso con tiempo un día dos días para que preparen el papel en el papel y el lápiz y se pueden hacer acreedores de un taco millón totalmente gratis si me me dice si me dice lo del micrófono lo que pasa es que como uso tapabocas amigos por eso soy así voy a tratar de alejarme un poquito gracias Jorge Jorge tostado yo yo siempre ando a ver si se escucha mejor yo siempre uso tapabocas amigos siempre hizo tapabocas como es para la rifa del taco y que hay que hacer lo que hay que hacer en la rifa del taco tienen que ustedes estar en vivo en la partida que vamos a elegir vamos a hacer una trivia las preguntas ya las tenemos las vamos a subir y nada más tienen que comentar una sola vez si ustedes le atienen a todo lo que vamos a preguntar el taco puede ser suyo únicamente tienen que estar en vivo si no están en vivo obviamente su respuesta no la vamos a ver y como es en vivo queda grabada así que aunque la pongan después ya no ya no ya no va a ser válida ya nos alejamos un poquito del micrófono amigo jorge tostado 16 a 15 si si yo he visto también que cuando transmito por el micrófono si si es molesto como se escucha pero pues por seguridad amigos y otra para el maestro ya le meten las dos carambolas y ahora retomo la ventaja de maestro habilita ya le meten ya le meten tres carambolas tres carambolas y la otra nuevamente le vuelvo a hacer ya le había hecho una serie de cinco ahora ya le mete cuatro si yo juego en la segunda ronda amigos y miren por donde se va esa jugada por la velocidad se le va al maestro habilita le mete cuatro ya le ha hecho cinco ya 19 17 todo para el maestro casquillo le mete todo todo el efecto toma la bola de lleno se va hasta la mera esquina suelta el veneno y otra carambola 19 18 que buena partida amigos que buena partida una jugada a cuatro bandas y ya no le alcanza toma de cuatro a cinco bandas a ver dicen que una pregunta ¿por qué no le gusta poner la transmisión de de sin juego como no entendí eso amigo no entendí eso de sin juego bueno dice 19 18 la ventaja es para el maestro habilita mauricio gómez jara vio saludos amigo jugada de jalón jalón ya lo vi se le hace hechizo pifia saludos desde argentina para todos ustedes dice jose luis sola saludos amigos amigos desde la argentina grandes jugadores argentina aquí tuvimos a marcelo lópez grandes jugadores argentinos también en su época amigos jugada en tabla se pasa el maestro habilita no quiere aprovechar 19 19 18 18 digo mauricio saludos amigos desde medellín colombia la ciudad de la eterna primavera porque no le gusta poner la tradición de su partido si si ya te entendí amigo es que no quiero ver no no quiero que vean como pierdo siempre por la buena van como 10 partidas que pierdo por la buena increíbles las partidas de Casquillo quedaron no quedaron 9 quedaron 5 a 4 a favor de Noceda le ganó la última dice Casquillo es muy acelerado para atacar tampoco juega la defensa no si también juega la defensa como creen que no no jugaron la última partida Noceda y Casquillo y la última se le ganó Noceda o sea que quedaron 5 a 4 las partidas ya les subimos a Youtube ya las pueden ver ahí están las pueden buscar como maratón de carambolas la primera no la grabamos ni la última pero qué carambolas 8 partidas en 8 horas imagínense nada más la la calidad de estos juegos que les llevamos a ustedes Casquillo está desgastado no cual desgastado amigo no más está el último no lo transmití porque me tuve que ir amigos tenía un compromiso y me fui porque pero si le ganó no se da la última viene en otra cara para el maestro habilita habilita el ataque casquillo no se la la última creo que le jugaban de a 10.000 o 5.000 ya no supe amigo ya me me fui pero estaban de a 10.000 la bajaron a 5.000 luego a 10.000 y así se la llevaron otra para el maestro habilita el pequeño demonio de Tasmania otra más para el maestro Ávila lo repito fácil fácil no la tiene casquillo este jugador es de mucho cuidado hay otra parecía que se iba yendo le alcanza a pellizcar y le meto otro casquillo y el casquillo en las esquinas nada más se queda viendo así diciendo que como si ya se había ido en dinero el dinero fue el último fue el decisivo el que ganó el que ganó no sé la última partida fue fue el decisivo ya que iban empatados en dinero y en partidos pero buenas partidas la verdad es que yo tenía un compromiso desde antes no me quise ir porque las partidas estaban emocionantes y rápidas 22 a 18 con esta 22 a 19 me preguntaban por qué casquillo le daba tantas tantas tanta ventaja a Noceda porque a él le gusta a eso todos ellos juegan así miren así se volvió yo aquí la vi si se movió escrape dice el maestro Adrián García y alcanza a pellizcarla esa fue una esa fue una jugadita de carambola de aire casi no se movió nada más porque estábamos aquí y se parecía de la rosa de la rosa de Guadalupe nada más hay un aire 22 a 20 dice que porque uno está aquí esas jugadas no se prestan incluso los alumnos está peleando porque no no son muy perceptibles ustedes las llegan a ver y casi no se mueven y unos dicen que sí otros que no y sale uno sale uno peleado otro más para el maestro habilita 23 a 20 ya también llega el maestro plata del villar del bosque está bueno bueno el torneo miren esa jugada nada más porque no alcanzó a bajar un poquito más si no le hubiera hecho otra carambola al maestro habilita vean la concentración del maestro ávila miren en la esquina bajito cuánto me diera el ávila yo creo que unos 50 de medir maestro ávila y otra carambola que falla el maestro casquillo dice un amigo que juega a ras de mesa jugada de plus y se va y ya no va a ser esa carambola casi hasta la mera esquina y 23 a 20 no son muchas de ventaja en la mañana estaba viendo una partida entre el maestro casquillo entre el maestro casquillo y y el nuestro herrera y estaba viendo una partida donde herrera lo llevaba 23 a 4 y casquillo lo dejó en 27 a 50 esa la estaba viendo hace rato yo casi nunca veo las partidas pero como estaba en la tele se me cayó se nos fue las redes sociales entonces me puse a ver esa en internet en youtube estaba viendo la partida de nuestro herrera nikano herrera llevaba 27 creo que 27 o 23 a 4 y casquillo por eso por eso les digo el poder el poder de recuperación que tienen los juegos el maestro casquillo es tremendo casi está al mismo tamaño ahorita y ahí te viene ahí te viene otra que falla otra que falla el maestro el maestro este el maestro casquillo ya llega también el maestro jonathan maravilla delgado llegó el subcampeón de este torneo amigos el torneo miliondola del torneo villano online que fue patrocinado también por miliondola miren esa jugada como la meta y un ángulo demasiado difícil pero yo creo que más que todo tiró a cuidarse tiro de perrito así le decimos en México tiró a perrearla jugador a dos vueltas a ver si la llega con esos bracitos tremendo golpe del maestro ávila miren nada más llega o no llega que creen ustedes llega o no llega llega o no llega casquillo está más cerca dice nada 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 para el maestro habilitar miren la tabla del maestro casquillo y buena carabola 21 21 24 y aquí viene una jugada de torero que facilidad tiene para hacer ese tiro casquillo la verdad que ese tiro está muy difícil y le he visto varias veces que la he hecho se pone aquí le llamamos el tiro de torero dicen que casquillo tira muy apresurado así siempre tira casquillo amigos él siempre tira así muy apresurado también deja que se paren las bolas cuando ya está encima pero es más rápido es más rápido pisa que casquillo y hay que me desmientan pero él es más rápido pisa que casquillo casquillo se tarda en un promedio de entre 4 a 3 segundos mientras que pisa entre 2 y 3 o sea que por un segundo le gana la máquina de medellín saludos a nuestro gran amigo el maestro pisa que nos está viendo desde medellín colombia 24 21 el marcador jugada dos vueltas la toma excelente excelentemente bien lleva buena velocidad y esa carambola va a ser buena la bola blanca donde va a quedar queda en el diamante uno se le va a complicar esa jugada al maestro casquillo nuevamente le toca una jugada dos vueltas que facilidad tiene para tirar estos caramboles vamos a ver y no señores se va una jugada de plus larga larga piquete arriba la garra extraordinariamente bien que buena carambola que buena carambola se le va por poquito al maestro casquillo pero que buen tome de bola amigos voy a cambiar de maestro ya voy a cambiar de maestro de los 150 sistemas por el de casquillo voy a cambiar el sistema lírico por el de los 150 sistema y maestro habilita se acerca a la jugada sacándole las las medidas le dice fíjate fíjate casquillo aprendetela le dice maestro habilita excelente jugada excelente jugada el pequeño gigante de las carambolas nada nada que por un centímetro fue 25 22 la partida es a 34 carambolas ya ganó nuestro aquí le ganó alta borda y ya ganó benítez se vuelve la partida el mes alta borda le gana 30 a 13 viene con todo el maestro ales benítez y siguen llegando yo creo que ya pasamos los ya pasamos los 40 jugadores ese casquillo ya se ya que se vaya a medellín si ya no lo vayas a traer otra vez figueroa saludos a los amigos o iván figueroa ya desde puebla puro monstruo trae puro monstruo trae se sabía 150 sistemas pero se juntó con el remache no ya pasó los 200 la última que fue en la semana me dijo que iba por el 213 dice yo gente déjenlo ya para que los limpie parece que el mes o casquillo le gusta jugar bajo presión si exactamente pues acabas de decir las palabras exactas amigos le gusta a casquillo si no juega con presión créanme que no le saben los partidos y ahora casquillo le apaga la luz al maestro ávila para que ya no siga haciendo caramolos le dice ávila qué pasó y así nos llevamos se pone el interruptor y le apaga accidentalmente la luz al maestro abilita dice ávila de por si no veo y tú me apagas la luz te dio el maestro peñalosa no hubo muchas que ya ni sé cuál me acuerda luego 27 22 y el maestro casquillo al ataque saludos desde toluca a todos los que nos siguen desde toluca y zúcar de matamoros saludos amigos estamos al final de la partida 23 a 27 sigue abajo el pequeño gigante de las carambolas no estabilita vamos a ver esa jugada dos vueltas seguramente la agarra la agarra mal le faltó un poquito menos para haber hecho esa carambola y esto se pone 23 a 27 y como dicen por ahí al maestro casquillo le gusta jugar bajo presión le gusta jugar bajo presión si no está bajo presión casquillo casquillo es otro saludos cuteles y a la vela vizca en guadalajara jalisco saludos juan carlos duarte rodríguez y una carambola de cambio de efecto la toma bien y se resbala antes y ya no entra esa carambola y perdón al maestro casquillo le deja una tabla le deja una tabla a tres bandas exactas tiene que ser muy exacto si no el retruque se la quita ya casquillo la está midiendo la llegada tercera banda saludos desde la culpa dice mario sánchez telles saludos amigo tres bandas exactas miren que facilidad tiene este hombre yo creo que va a estar tomando clases con el remacho como dice adrián garcía como está bien lo que nos gusta 34 los dos la partida van a 34 los dos 27 23 sigue arriba el más habilita y el maestro José Soto gana su partida 32 a 16 llega el maestro Nicano Herrera Ramón Sandoval va a 24 iguales Ramón Sandoval contra Jimmy Rivera jugada jugada cuatro bandas y entra de lleno cero para el maestro habilita saludos desde Puerto Vallarta en Puerto Vallarta todavía no tenemos fecha para ir amigos jugada dos vueltas le dejan la jugada franca el maestro habilita para una jugada sobre la roja posiblemente cinco bandas no se van las tres en registro corto registro corto y se va a pasar se va a pasar se pasa el maestro habilita y miren solamente cuatro de ventaja para el maestro habilita jugada del maestro el maestro casquillo nuevamente se le va a sacar a bola pues no le ha quedado tan cómodo el ruedo al maestro Aristizábal no es que esté jugando mal sino que no le ha quedado cómodo habilita lo trae bien cuidado y otra que le choca no le alcanza a quitar el choque el maestro Ávila y no lo debe de perdonar porque si lo sigue perdonando casquillo está en una serie lo va a acabar el que pierda queda eliminado estos partidos son así estos partidos son de del que pierda queda fuera eliminación directa ahorita les digo porque yo creo que ya ya rebasamos los 40 jugadores y siguen llegando miren que buena jugada y se va se va a sacar bola si vamos a transmitir algunas partidas de Jaspers amigos 24 27 vamos a transmitir varias partidas del maestro Jaspers ya está por llegar a la ciudad de México va a tener varias presentaciones en valles villares y que carambola se acaba de ir se va hacia atrás y nuevamente le está dando vida al maestro casquillo si la estaremos anunciando las partidas claro que si se las vamos a llevar amigos que golpe que golpe le mete una jugada 5 bandas y ya se pone 25 a 27 vamos a 20 a 34 carambola saludos Hugo Ávila Quevedo y aquí no hay nada de handicap los dos salen a 34 carambolas vamos a ver esa jugada otra que se le va al maestro había tirado registro corto con toda la contra para que agarrara la tercera banda y ahí se quedara y se alcanza a pasar y le da nueva vida al maestro colombiano y el que perdona pierde el que perdona pierde y le da nueva oportunidad y vuelve a fallar el colombiano saludos desde perú miguel ortiz palomino saludos saludos rey egipcio miguel ángel rodríguez dicen que qué nivel tan pobre pues me gustaría que ese que comentó que jugar una partida con ellos a ver qué tan qué tan bajos están lo que pasa es que se están cuidando amigos se están cuidando los dos si no es tan fácil es una partida difícil me gustaría un encuentro entre el maestro vera y dios pero si el maestro vera está jugando un excelente villar amigos sí pues se puede dar vamos a ver con quién va a jugar con quién va a jugar el maestro jasper y otra que se le va otra que se le va al maestro casquillo dice que el taco luego de rifar ahí en una transmisión que juegue jasper con un servidor no porque de seguro voy a perder por la buena a qué horas juegas ya ahorita maestro nada más que termine esta ya están sorteando en la segunda ronda ya van como 40 siguen llegando amigos siguen llegando a lo mejor ya está que también esta partida jugando tres bandas exactas para el maestro ávila llegada 5 5 5 5 5 5 ándale 6 ahí me dio resultado el sistema del maestro jose luis lópez el de los 150 sistemas la llegada de 5 carlos y si miren al fin le atinó a uno saludos el rey egipcio miren que bonita jugada de repetición cuatro bandas jugada maestra del maestro habilita el pequeño gigante de la caramolado como que no ganaste ese torneo en el santo domingo estaba todo puesto para ti no saludos de zamora michoacán saludos amigos otra otra pero otra que se la quita esa ya era buena yo quisiera algún día estaría jugando antonio gaviria maestros a 34 29 25 sigue arriba el maestro habilita buena partida amigos buena partida miren miren como que facilidad aparecen esas jugadas a uno le cuestan trabajo por la posición y casquillo la tira con mucha facilidad amigos que facilidad para jugar ya le están midiendo la llegada miren va a tirar un jaloncito hacia atrás está midiendo la llegada de aproximadamente antes de la esquina tiene que entrar pero se le vuelve a hacer chizo pifia como le quieren llamar y eso no es todo la bola blanca se la acomoda la deja en la mera esquina y creo que habilita le va a ganar la partida el maestro casquillo lo estamos yendo muy mal jugaron a casquillo llegando a su caramola número 26 a 29 no se la va a fallar y no se la falla 30 26 arriba el maestro habilita y ahorita les digo cuántos van cuántos van y ahorita cuántos van 32 32 excelentes jugadores ahora amigos saludos Antonio Saludos amigos está Milpitas Milpitas California 30 26 30 26 nada está decidido con estos monstruos no podemos decir que ya ganó alguno de los dos y ahora qué va a tirar qué va a tirar miren miren cómo se acomoda hacia atrás una jugada de Tiki y va a ser buena qué facilidad qué buena jugada del maestro casquillo esa jugada la verdad ni la había visto así dice a Ricardo que parece el maestro las ve verdes vente a Juan ya con el maestro Ricardo Vázquez a ver te lo voy a preguntar vamos a invitar esos que dicen que está pobre que estos no son maestros vamos a invitarlos a que jueguen un día una partida con ellos a ver qué tan buenos son y vemos Ávila y se va de nuevo se va saludos desde Madrid con Dinamarca seguimos con esta partida bueno ya no voy a distraer con esos comentarios vamos a seguir con esta partida porque viene la mejor viene el cierre de partida 28 a 30 con este carámbulo del maestro casquillo miren esas jugadas que dominan la perfección 29 a 30 y ahora ya se pone a una sola cara bola de a una sola amigos que buen golpe y ya iba a ser la del empate le va a meter la del empate sí señor 30 30 30 30 30 ya le empató el maestro casquillo como dice el rey le gusta la presión le gusta la presión para jugar el maestro casquillo ya con ese va a tomar la ventaja ahora le mete la vuelta y ya lleva 4 31 30 ya le dio la vuelta el maestro casquillo ahí te viene la otra fácil fácil toma otra 32 a 27 digo 27 y 5 32 a 30 vamos a ver vamos a ver si habilita si habilita le mete las 4 acaba de ser 55 el maestro casquillo y ahora vamos a ver si habilita le hace las 4 para terminar la partida porque si no ya se está complicando y se pasa increíblemente el maestro habilita ya no está aguantando la presión de esta máquina de Medellín ya le dio la vuelta la marca jugada dos vueltas la toma extraordinariamente bien y otra 33 a 30 y va por la carambola del trofo el maestro el maestro casquillo y es lo que les comentaba miren partida para el maestro casquillo increíble le dieron un chance no puedo hacer ya habilita se quedó en la 30 ya no puedo hacer nada y casquillo casquillo le gusta la presión y gana la partida gana la partida 34 a 30 saludos быть gracias 7 5 2 6 5 6 6 6 8 8 9